Viajeros, bienvenidos a la segunda ciudad más grande de toda Baviera y capital de Franconia. Durante siglos fue capital del sacro imperio romano y un imán para atraer artistas de todas partes de Europa. Aquí nació Alberto Durero y era muy querida por Martín Lutero. Los nazis surgieron con gran fuerza ya que Nuremberg poseía mucho negocio judío, siendo un culto culminante durante toda la Segunda Guerra Mundial y el 2 de enero fue totalmente arrasada y reducida a escombros, con más de 6.000 muertos. A día de hoy es famosa por su mercado navideño y por ser una de las ciudades donde aún se recuerda todo el tema relacionado con el nazismo. Así que bienvenidos porque esto es Nuremberg. Bueno, Cris estaba buscando cómo ir hasta... ¿Hasta dónde querías ir, Cris? Hasta la plaza donde Cinder roba sus discursos. Aquí en Nuremberg no. Ah, vale. Bueno, chicos, ya aquí en mitad de lo que es el centro de Nuremberg es el Hauchmar, que es realmente famoso sobre todo en época de Navidades, ya que se llena toda, 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 toda esta plaza de puestos navideños y de artículos típicos de Navidad, ¿no? Pero aquí lo más conocido de todos es Fahuenkirche, es una iglesia, una pequeña capilla, donde según dicen Carlos IV de Baviera escondió aquí las joyas de la corona alemana por si eran robadas o algo de eso. A las 12 de la mañana, cosa que ya ha pasado, por lo tanto no lo vamos a poder ver, suena como una especie de carillón ahí, justo en esa parte de ahí, y los muñequitos se mueven y tal. Bueno, algo así como lo de Múnich, ¿no? Que ya vimos en capítulo anterior o hace un par de capítulos anteriores. Y nada, muchachos, vamos a ver si Cristina encuentra cómo ir hasta donde Hitler daba sus discursos y ahí ya seguimos ya contando. Bueno, chicos, me encuentro en el interior del Tribunal de Justicia de Nuremberg. En especial me encuentro en la sala número 600. No sé si os sonará alguno de algo, pero aquí es donde el Tercer Reich, al acabar la guerra entre el 45 y el 46, fueron procesados 19 cargos de las SS a la muerte, a la horca, y otros 24 a entrar en prisión. Es un lugar muy importante de la posguerra, donde a día de hoy, pues, los turistas se acercan a esta sala tan especial, donde fueron procesados tantos cargos en un momento tan importante de la historia del mundo, vamos. Bueno, chicos, os dejo de todos modos en la descripción cómo venir, ¿vale? Está a las afueras de Nuremberg, así que os dejo por aquí abajo todo lo que necesitéis para poder acercaros hasta esta sala, que por 5 euros, pues, podéis visitar la parte de la sala. Tiene una pequeña exposición en la parte de arriba, así que, bueno, se puede disfrutar a este precio. Bueno, chicos, tenemos una visita muy especial aquí en Nuremberg. Vamos a visitar el Reichsparte Jalandhä, que es como una especie de coliseo que se propuso construir Adolf Hitler. Y a día de hoy es un museo donde se representa toda la historia del Tercer Reichs. Y al final de la visita se puede visitar el famoso coliseo que se propuso construir, con la intención de que fuese aún más grande que el coliseo de Roma. Así que vamos para adentro. Gracias por ver el video. Hola chicos, nos encontramos en el Congres Hall, creo que se dice así, pero no sé, estoy muy segura. Y esto, bueno, es un coliseo que estaba, bueno, Hitler quería que superara al coliseo de Roma, tanto en estilo como en tamaño. La verdad es que está medio construida ahora mismo, no se termina de construir. Y es bastante grande, o sea, yo creo que, bueno, está en el coliseo y a medio construido yo creo que es más grande. Bueno, ¿para qué se utilizaba este lugar? Pues era, se realizaban desfiles, Hitler daba discursos, bueno, se preparaba toda esa parafernalia que Hitler reencantaba. Y bueno, pues aquí estamos viéndolo. Da un poco de miedo porque con la pasarela esta le ponen cheve el suelo y da un poco de cambio. La verdad es que impresiona bastante, está muy bien. Pero la esplanada es todavía aún más grande. Está en la parte de fuera, fuera del coliseo. Y vamos a ver si podemos seguir a verla ahora mismo. Sí, vamos. Vamos para allá. Bueno chicos, ahora que hemos salido de lo que es el coliseo, ¿vale? Estamos justamente aquí. Como hoy os ha estado explicando Cristina, el coliseo es esta parte de acá. Como habéis visto, estaba totalmente descubierto. Por lo tanto, la intención era que durante la obra, una vez que ya estuviera acabado, hacerlo totalmente techado, ¿vale? Para dar allí los discursos y congresos con los grandes cargos de las SS. Aquí acaba nuestra visita a Nuremberg. Esto es lo mejor que hemos visto, yo creo, que de aquí de Nuremberg. A ti es lo que más te ha gustado, ¿verdad? Sí, está muy interesante, sobre todo si te gusta por la Segunda Guerra Mundial. Tienes, no sé, curiosidad por toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Hay una cosa que yo quiero decir. Por favor, que nadie piense mal de lo que voy a decir. Porque yo no tengo esta mentalidad. Pero hubiera sido un auténtico placer haber visto acabado este sitio. Porque en el museo te enseña tal y cual era la idea que tenía pensado hacer de todo el complejo. Y os aseguro que hubiera sido algo sorprendente verlo acabado. Lástima que no lo acabara. Pero también gracias a Dios que no lo acabara y que no terminara la guerra siendo Alemania la vencedora. Y dicho esto, nos despedimos ya en Nuremberg y partimos a nuestro siguiente destino que es Rodenburg of the Tower. Bueno chicos, pues ya estamos en el hotel de nuestro último tramo de la ruta romántica ya. El hotel se llama Wriggraut Hotel y está pues en este pueblo que se llama así, Wriggraut Hotel, o como narices se diga. Está a unos 3 kilómetros, 4 kilómetros de Rodenburg of the Tower, que es donde vamos a pasar lo que queda de día. Y pasar aquí nuestra última noche antes de marchar de nuevo para España. Es bastante acogedor, es como una pequeña casita. De hecho, pues la dueña está aquí justo al lado de mi ventana tomando el sol. El hotel vive con su familia, sus hijos y tal. Y las plantas superiores, pues es el hotel. Y es muy cómodo, muy acogedor. Y está muy cerquita de este pueblo tan famoso de Rodenburg of the Tower. A que tanta gente le gusta a mí porque dicen que es el más bonito de toda la ruta romántica. Así que nada muchachos, pues si venís por aquí es muy aconsejable porque está muy bien de precio. Así que dicho esto, ¡vamos a Rodenburg! 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 ¡Vamos a Rodenburg!